Hola gente, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver publicaciones super mamalonas, super Ya siento tus pataditas William Vladimir, ya te quiero tener en... Cállate pendejo, cállate y no digas mamada, si un día querías usar condón y querías comprarte la pastilla hija de la verga Así que, empecemos Ay mi amor, ya dos semanas tan rápido, ¿qué haces por darme la prueba de tu amor? Aunque hayas sido en la casa de mi abuelita, jeje, demostrastes que si eras virgen ¿Cuántos? Por siempre bebé, ¿cuántos? Juntos wey, juntos, 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 órale, una pinche calla atada por pendejo Por siempre bebé, nada nos va a separar, te amo gorda Si, te amo gorda, dentro de nueve meses me avisas te amo gorda y pinche bendición ahí, la verga, la bendición Ser bato y tener más telgas que tus amigas no es fácil O sea, wey, tienes más culo que tus amigas y... Ten cuidado, eh, ten cuidado porque no debe ser que te vayan a querer clavar y luego te claven Y luego tú en la noche diciendo, verga, me duele el culo Y tú diciendo, a lo mejor me dio una diarrama o si suena y por eso me duele el culo, comí chile Sí, comiste chile, pero chile humano, la verga ¿Vos como mujer? Soy cule, hijos de su puta madre No, no significa hijos de su puta madre, chipín No sé qué signifique, pero bueno No me gusta ser detallista Les pago a las mujeres Me meto mis meques Mis meques, etcétera, nogada ¿Noguada? A ver si uno le intereso Así porque, a lo contrario, no me paran mis bolas ¿Qué? ¿Qué, wey? O sea, ¿qué pedo con ese cabrón? Cada día me levanto sin tus llamadas Y cuando te veo, me duele el culo No podré besarte, el pitote Ni abrazarte, pero el pinche bultote Pero a eso a ti no te importa Tú te ríes en mi cara, me vienes en tu cara Yo siempre estoy para ti Y tú para mí ya no Me dolió el culo Demasiado cuando me dijiste que me odiabas Eso sí me dolió el culote Me duele la panochota Estar para ti Y hacerme el amor Más daño y me duele el culote Que tú juegues el pitote Con ese Sorry, no tenía que decir No, mames El trabajo es gay Sí, mamón Sí, mamón Sí, mamón No, mames Neta, tráiganme una cervecita bien friota Para que ese, wey Que la neta se la ripó El brillo no era el oro Y era el rhodio ¿Rhodio? Rhodio Te recuerdo lo que estudio Porque no sirven los episodios Sembré lo que sentía por ti así Nació el odio Me visto de negro hasta de blanco, pendejo Y te despido en el velorio No ando en sentimientos Cállate, pendeja Ya supiste No, no Para el gym Para el gym No, no Vámonos a la verde Solamente unas cuantas palabras Tres Exactamente Tres palabras Que les quiero comentar A todos ustedes Que están viendo este video En primera Aguanta, deja el respiro Minhalador Cállate, pendeja Es viernes Y me quiero portar mal Chicas, madura Un pinche número bien Mamalón No llamen gente Porque a lo mejor Que tal si se las Acá Ah, verdad Tranquilas 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 Tranquilas